The music nigga, Nelson Floh Studio, Smurf Syndrome on that beat Palabras tácticas, soy el mejor del Ecuador Con los feats que hacen no la pegan si no salgo yo Si la mala conducta es necesaria a 6 o'clock Desde que mataron Steven pienso en rastriller mi glock Giuseppe, dile que paso por la fuerza de mis temas Me escuchan en la calle, gracias a Dios Gracias a mi voz, gracias a mi talento Nato, por no ser copia de nadie la gente grita Ohio Agradecido con Dios y con la música, perdón si te robé Pero no tenía plata pa' comprar café, después de eso coroné A los de mi barrio monté y si me tienen miedo mami yo no sé Chicharrón de creepy como tereré, de alguna cosa me olvidé 112 novia haciendo que lo quepa, no comando yo tengo mamey Para tu zorra pulpe hey, mírame el cuello ace que tengo los de 100 Traficando mis temas como droga en contrabando La gente lo consume mientras luego está cabeceando Andamos con los originales, los que están comandando Mientras oyen lo que es mi libreta Yo estoy redactando, partiendo la base Y esas caretas con disfraces subiéndole el level Fase por fase, disculpa que me pase Pero no hay nada para que me atrase El que persevera alcanza y esa es la frase Empecé como un freestyle y ahora me voy para la music Pronto dejaré la pistola, ya no será útil Tengo fe en lo que hago y el talento habla por sí Solo que yo la vivo y no lo hago por decir La movie me la vivo, nega mientras lo estás viendo El humo de la creepy consumiendo La mente trabajando y al lado mi consumro me está enrolando Estamos haciendo noticias de 112, están hablando Cantando de mi vida en el rap 24-7 activo con mi clan Motherfucker yeah, motherfucker yeah Cantando de mi vida en el rap Activo en la 112, tú sabes la que hay Motherfucker yeah, motherfucker yeah Kill, K It's all about the music, how you express it It could be a gift, it could be a curse It depends how you use your pen It depends if you want to win I take a biggest hit, blow it in the wind I feel that's the only way to get rid of my sins I see all the demons are looking with a grin Let them dig on the wind Bout to tell a nine man, fuck out of here You can't stop me, this is my career Ain't no days, bro, man, you know the end is near Have no fear Componiendo música, haciendo melodía Gracias a la música ya no hago fechoría Hace muchos años yo se hacía de la mía Gracias a la música, refugio y salida Dance with me Gang Mang Gang Gracias por ver el video.